Es triste ver vivir a tanta gente sin Jesús que triste es caminar sin rumbo fijo estar entre la multitud sumido en soledad queriéndose encontrar consigo mismo no debemos callar no oírnos que Cristo es la verdad ayúdanos Señor a estar en Ti y atiende nuestra voz danos visión carácter de pacto y conquista haznos pueblo que tenga valor para afrontar con dignidad Tú y amado haznos Señor un pueblo fiel y diferente que tenga compasión por la gente que pueda vivir confiado solo en Ti danos visión danos visión danos visión es triste ver vivir a tanta gente sin Jesús que triste es caminar sin rumbo fijo estar entre la multitud sumido en soledad queriéndose encontrar consigo mismo no debemos callar no oírnos que Cristo es la verdad ayúdanos Señor a estar en Ti que atiende nuestra voz danos visión sin carácter de pacto y conquista haznos pueblo que tenga valor para afrontar con dignidad Tú y amado tú y amado haznos Señor un pueblo fiel y diferente que tenga compasión por la gente que pueda vivir confiado solo en Ti danos visión carácter de pacto y conquista haznos pueblo que tenga valor para afrontar con dignidad tú y amado haznos Señor haznos Señor un pueblo fiel y diferente que tenga compasión por la gente que pueda vivir confiado solo en Ti danos visión danos visión danos visión danos visión No, no, no